Gracias. Así que tenemos mucho que celebrar y hoy venimos aquí a honrar la palabra que se ha empeñado con el pueblo. Los programas de bienestar, como ustedes saben, han sido pieza fundamental que estableció nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador. Los programas de bienestar que hoy benefician a los adultos mayores, a las personas con discapacidad y agradezco profundamente que la gobernadora hoy tiene la disposición de que firmemos este convenio para que aquí en Morelos todas las personas con discapacidad accedan a esta pensión. Porque los programas de bienestar tienen el objetivo fundamental de apoyar a quienes son más pobres y a quienes viven en mayor desventaja. Y las personas con discapacidad habían tenido nula atención en el pasado y nos da mucho gusto que se va a materializar este sueño aquí en Morelos. Así que van a seguir estos programas, el programa de Sembrando Vida que aquí en Morelos también se implementa. Aquí están nuestros compañeros y compañeras. Y aquí en la tierra del Ejército Libertador del Sur, les decimos que el segundo piso de la Cuarta Transformación se va a construir también con los programas de bienestar. Hemos llegado hasta el último rincón del país con los programas. A los adultos mayores los hemos puesto en el centro de nuestra política, de nuestro actuar. Y ha habido recursos para estos programas porque se ha combatido la corrupción y porque hoy se tienen gobiernos austeros. Y esto es fundamental porque para que haya estos programas tiene que haber recursos. Por eso el día de hoy a mí me da mucho gusto que la presidenta Claudia Sheinbaum, siendo la primera mujer presidenta, ha anunciado... ¡Es un honor estar con Claudia hoy! ¡Es un honor estar con Claudia hoy! ¡Es un honor estar con Claudia hoy! La presidenta ha anunciado que, siendo la primera mujer presidenta, cumple su compromiso de apoyar a las mujeres. Por eso, a partir del día lunes, inicia el registro de la pensión para las mujeres. La pensión Mujeres Bienestar. ¡Es un honor estar con Claudia hoy! Porque tenemos la pensión de los adultos mayores. Esta pensión va a beneficiar a las mujeres entre los 60 y los 64 años. Posterior, van a acceder a la pensión universal de los adultos mayores. Pero, ¿por qué hacer esta pensión especialmente para las mujeres? Porque las mujeres trabajamos mucho. En la casa, en la oficina, en el trabajo. E históricamente no se había reconocido el trabajo que se hace en el hogar. Y cuando éramos pequeños, ¿quién nos cuidaba al pie de la cama cuando estábamos enfermos? ¿Quién nos hace de comer? Porque hoy los hombres tienen que ayudar también. De siempre debieron hacerlo, pero así ha sido. Y las mujeres tienen mucho potencial. Tenemos mucho potencial. De tal manera que cuando se llega a la edad adulta, a las adultas mayores, hay que reconocerles todo ese esfuerzo. Las mujeres que trabajaron en el campo, que no tenían un trabajo con seguridad social, hay que reconocérselos. Por ello, esta pensión. Porque las mujeres han trabajado toda su vida. Por ello, esta pensión reconoce ese esfuerzo, ese trabajo. Porque gracias a ustedes, las familias y toda la nación, sale adelante. Así que a partir de lunes, hay que llevar sus papeles para registrarse. Identificación oficial, acta de nacimiento, su CURP, su comprobante de domicilio. Y nos van a regalar su número de teléfono para que les avisemos cuando ya esté su tarjeta. Su tarjeta será entregada en el mes de enero. Y a partir de entonces, van a empezar a recibir su pensión de tres mil pesos. ¿Dónde nos vamos a registrar? Bueno, pues en la página de la Secretaría de Bienestar, pueden encontrar el módulo que le corresponde a su municipio. Hay un módulo por cada municipio de todo el país. Aquí, en este hermoso municipio, está en el auditorio de Amatzongo. Ahí se va a poner el registro. De tal manera que pueden acudir ahí a registrarse las mujeres. Cuando cumplan 65 años, de manera automática, van a pasar a la pensión de adultos mayores, que en este año está entregando seis mil pesos bimestrales. Y finalmente, quiero decirles que también el lunes vamos a iniciar a hacer un censo casa por casa, visitando a los adultos mayores y las personas con discapacidad, para conocer su estado de salud y brindarles el acercamiento al primer nivel de atención. Y después, si requieren de una intervención mayor, el sistema de salud estará para brindarles este derecho en materia de salud. Así que todos los adultos mayores y personas con discapacidad, espérenos que durante este trimestre, octubre, noviembre y diciembre, estaremos visitándolos en su casa para conocer su estado de salud. Y con esto vamos a seguir trabajando, como siempre lo hemos planteado, por el bien de todos, primero los pobres. Muchísimas gracias. 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 Gracias.